¡Felicita! Las ganas de verte, no se va con nada Tengo mucha risa por ir a buscarte Luego me alimento, me gano el coraje Fue una excepción más grande que el temido Y lo que no me hiciste en amor porque he vivido ¡Felicita! ¡Felicita! El calentino en un salón de semelena A los tantos años, vio mi Notella Ella me cambió por una soledad Hay que volver mejor que la pareja Porque ya no quiero saber de su vida Reconar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un lobo La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Celocita! ¡Aquí! ¡Vale, dejale la compa de esto! ¡Vale! ¡Dime Cantinero! Dime Cantinero ¿Sabes de pena? ¿Has encontrado un poquito de ella? Ella me cambió por unas bolitas ¡Que se vaya! Porque yo no quiero Saber en su vida Que por todos esos pasos Solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un lobo La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Suscríbete al canal! Siempre...